Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Antes de hacer un análisis de carácter constitucional y jurídico, quiero, de acuerdo al artículo 146, señor presidente, modificar la licencia, que sea del 17 de enero al 18 de febrero, porque hay tres días, desde el 14 de febrero al 17, en que se efectúa la votación. Tres días de silencio electoral, tres días de no campaña, pero que con absoluta certeza de tener en riesgo, como en efecto va a estar, de no llegar a la segunda vuelta el presidente, va a utilizar esos tres días de retoma del cargo para asegurar, entre comillas, una mejor votación. Por ello yo quiero cambiar, si es que tengo el respaldo, lo elevo a moción, compañero presidente de la Asamblea, para que sea la licencia del 17 de enero al 18 de febrero. En segundo lugar, señor presidente, aquí ya se ha dicho de que se ha utilizado y se siguen utilizando los medios de difusión para publicidad. En la provincia de Tunguragua, los días lunes, hay una tremenda desinformación. Más de 20 medios, se encadenan una hora, el mejor horario conocido por triple A, para dar informe de los candidatos locales. Eso es como jugar con cancha inclinada y con juez vendido. Y ahora me entero que se replica en todas las provincias. Eso no es legal, señor presidente. Y si usted dice, a lo mejor que la ley consta, no es ético, no es moral, aplicar esa cadena cada día lunes para beneficiarse electoralmente. Asimismo, señor presidente, yo no sé cómo el Consejo Nacional Electoral todavía no ha emitido ningún reglamento y sólo amenaza con quitar los derechos ciudadanos a quienes ejerciendo dignamente la profesión hagan una entrevista de carácter político. Porque estaría en potestad sólo de ellos de decir si esta entrevista beneficia o no a un candidato. Dice que van a ser solamente un instructivo para desde ahí controlar a su gusto y contento. Y hemos podido escuchar inmensa cantidad de publicidad oficial con un apéndice chiquito que dice con licencia del Consejo Nacional Electoral. Señor presidente, ¿para qué tanta burocracia de sacar licencia si todo el tiempo hacen cadenas y hacen información de carácter político? Eso no está bien. Fueron ambatos, señor presidente, a inaugurar el EQ2, banderas verdes con el número 35, toda la ciudad. Yo que puse por ahí un castelito con un galón de pintura, me fue al Consejo Electoral y me puso un sello. Peor que clausura de cantina. ¿Y quién le ha dicho al señor presidente que es de Alianza País? Si quieren recibirle como tal, pongan la bandera amarillo, azul y rojo, señor presidente. Porque él es presidente de todos los ecuatorianos. ¿Por qué ponen sólo la bandera verde? Por favor, hagamos una reflexión. Señor presidente, no podemos dejar pasar por alto también de que una vez que el economista Rafael Correa esta asamblea le conceda la licencia del 17 de enero al 18 de febrero, como tengo planteado en moción, se vaya a solicitar al señor presidente encargado, Lenín Moreno, que se levante esa veda de poder pedir información a las instituciones públicas que no está llegando a los asambleístas para poder fiscalizar. Esto es importante, que aquí en esta asamblea se haga un llamado a la vez de que se le concede la licencia al presidente para que el señor licenciado Lenín Moreno pueda quitar esa disposición verbal que había hecho el presidente. El PRIAN, por primera vez también, señor presidente, en este pedido del economista Rafael Correa, plenamente de acuerdo, que se le dé y se le conceda la licencia. Pero vuelvo a repetir, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, señor presidente de la asamblea, mociono que se cambie la licencia del 17 de enero hasta el 18 de febrero. Gracias, señor presidente. Si tengo apoyo a la moción, por favor. Asambleísta, ¿qué le parece si usted me pide licencia por el próximo martes y yo le tiendo hasta el 18? No voy a pedir licencia, señor presidente. O sea, me parece que la licencia es una facultad, dice, podrá la ley del Código de la Democracia. Podemos votar la favor o en contra, pero no podemos cambiar la solicitud. Señor presidente, en la Constitución Política del Estado está la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Así es. En ninguna parte dice de acuerdo al pedido. Pero hay que leer toda la Constitución y las leyes. Hay dos leyes, la una dice podrá y el artículo 42 de la ley orgánica, señora secretaria. Señor presidente, el artículo primero del Código Civil dice que la ley manda, prohíbe o permite. Eso se hace desde el primer año de la universidad. Y aquí no está diciendo que no nos permita cambiarle la fecha de licencia, señor presidente. Hay una solicitud, vamos a votar la solicitud. No voy a hacer votar ninguna otra cosa porque usted puede votar la favor o en contra. Lea el artículo 42 de la ley orgánica de la función legislativa. Enseguida, señor presidente, artículo 42 de la ley orgánica de la función legislativa. Solicitud de licencia de la presidenta o presidente de la República. La presidenta o presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la presidencia por un periodo máximo de un mes. La Asamblea Nacional evaluará la solicitud y podrá aceptarla o negarla con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes. Hasta ahí el texto, señor presidente. Señor presidente, claramente la disposición que usted ha pedido que se le adice por el periodo de un mes. No estoy emocionando que se le reduzca el tiempo. Estoy emocionando que se le recorra el tiempo. Nada más, señor presidente. No estoy pidiendo que se le reste el tiempo. Y la disposición que acaba de leer la señora secretaria no impide mi moción, compañero presidente de la Asamblea. Someta votación, señor presidente, le solicito. Primero, nadie le apoyó, así que no hay ninguna calificación. No vio, señor presidente. ¿Quién me apoya? En su momento haré votar en orden de las mociones pertinentes. Gracias, señor presidente. Queda propuesta la moción.